Que sería todo el día, que sería todo el día Tomándote, tomándote Y alcohol, 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 alcohol Hemos venido a borracharnos, nos resultaron más da igual Y alcohol, 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 alcohol Hemos venido a la tierra, nos resultaron más da igual Y alcohol, 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 alcohol Hemos venido a borracharnos, nos resultaron más da igual Y alcohol